Todos Somos Inclusión se denominó la feria que el Ministerio de Educación desarrolló este 3 de diciembre, Día Internacional de las Discapacidades. Donde tratamos de realizar actividades que pretendemos compartir con los padres de familia, estudiantes, psicopedagogos. En la provincia de Imbabura, alrededor de 700 estudiantes con discapacidad están inmersos en el sistema educativo. Tenemos unidades educativas especializadas que cuentan con un equipo integral, quiere decir terapia física, terapia de lenguaje, docentes y las unidades educativas inclusivas, que son las normales, que cuentan con psicopedagogos que permiten facilitar el acceso al estudiante con discapacidad a la educación. Para incluirlos, el Ministerio sigue un procedimiento que inicia con la ubicación de los casos. Damos un seguimiento, un apoyo y acompañamiento a través de nuestras unidades de atención inclusiva y nuestros psicopedagogos en el territorio. Los psicopedagogos son clave en los procesos de adaptación y de enseñanza-aprendizaje porque son los encargados de cumplir los lineamientos y ejes de acción para una inclusión efectiva. Entonces nosotros estamos en detención, asesoramiento, seguimiento e intervención también. Y este trabajo lo hacemos con la comunidad educativa, con los profesores, directivos, rectores y trabajamos en sí para que nuestra educación sea inclusiva. Inclusión que da frutos porque permite que los niños, niñas y adolescentes se puedan adaptar y desarrollar positivamente. El tema de la inclusión fue muy importante para ella. Ella hoy está adaptada prácticamente ante sus compañeritos, ante todo el nivel régimen del grado de ella, de la escuela en general. Pero el trabajo de los psicopedagogos va más al día de los estudiantes con discapacidad. Llega a toda la comunidad educativa para que entiendan y desarrollen empatía hacia las personas que en muchos casos son invisibilizadas. En el eje de asesoramiento y seguimiento nosotros hacemos esto con la comunidad educativa, desde los directivos hasta los estudiantes, para que todos sepan qué es inclusión, cómo vivir en inclusión, cómo vivir en comunidad, cómo comunicarnos, cómo tratar a una persona que tenga estas necesidades educativas en sí. Los estudiantes con discapacidad solo piden comprensión y paciencia. Hace tiempo para poder entender lo que le piden, solo funciona de manera diferente. Bueno, les diría que si ven a personas así, que no los dejen atrás, que también los incluyan en el grupo y que compartan sus charlas y así. Con cámaras de Edi Mafla y la cobertura de Gabriela Garcés, informó para TVN Canal, Nancy Valdivieso.